Nos encontramos aquí con el diseñador César Torreal, ¿cómo te sientes César participando en otro evento de Belán Casar? Bueno, yo feliz de la vida, contento, disfrutando de cada una de las chicas que se gradúan, los he visto crecer desde que inician la academia hasta que terminan y de verdad que disfruto al máximo cada uno del recorrido que ustedes hacen aquí en la academia, desde baile, el comportamiento, la disciplina, la dedicación y sobre todo el ver crecer y desarrollarse a cada uno de ustedes. ¿Por dónde te podemos seguir? Me sigues por Instagram, Twitter o Facebook, Guayabera y Lino, arroba Guayabera y Lino. Gracias César.